TV Morphosis, la aportación académica del canal 44 y 31.2 a la paria internacional del libro, ha traído grandes experiencias a Jalisco de estudiosos de la comunicación de otras latitudes. Es el caso de nuestro invitado el día de hoy, Alejandro Pichitelli, quien ha puesto la lupa sobre el impacto que está teniendo las redes sociales en la forma de ver televisión. De eso platicamos hoy, aquí en Esferos. Y es que sí, hay muy pocas investigaciones respecto a las redes sociales, dado que son un fenómeno muy reciente. Las redes sociales en nuestra región, su uso se han vuelto masivos, sin embargo, no hay una gran cantidad de académicos que se estén dedicando a ponerle la lupa a las redes sociales. Y por eso es un gusto platicar en esta ocasión aquí en Esferos con Alejandro Pichitelli, a quien le damos la bienvenida a este programa. ¿Cómo está, Alejandro? Bien, Ricardo. ¿Cómo estás vos? Pues, ¿cuánto tiempo usted poniéndole la lupa a las redes sociales? Bueno, vivimos en las redes sociales ahora. De hecho, el caso que estabas comentando vos, que es el de Facebook, es una plataforma, algo que ya emerge en el año 2006, ya tiene 5 años. Y si bien yo la conocía o tenía, estaba declarado dentro, no la usaba mucho. Pero a principios del año 2009, en ese momento ya había más de 100 millones de personas en Facebook, en el mundo, mucho menos en América Latina. En ese momento en América Latina, tanto en México, en Argentina, no había más de 30, 40 mil personas por país. Ahí se nos ocurrió que estaba pasando algo, era algo así como una especie de, un emergente. Era algo raro. Siempre estas grandes plataformas llamaron la atención, ¿no? Cuando aparece Google, uno dice el mundo antes de Google, después de Google. Claro. Es decir, cuando aparece Amazon también. Pero en el caso de Facebook era diferente. Facebook, de alguna manera, retomaba experiencias que la gente había tenido en redes sociales anteriores, menos conocidas. En Argentina había una muy importante que se llamaba Fotolog, los adolescentes. En esa época estaba de moda MySpace, que era una muy importante en ese momento, al punto que fue comprada por el imperio de Murdoch, no mucho después. Pero era más una comunidad virtual de gente que trabajaba en temas musicales, bandas, etc. Y lo de Facebook era extraño, porque ya en ese momento era gente clase media, media alta, la que empezó entrando, como pasa siempre con estas cosas, pero empezó a difundirse. Y justo cuando nosotros lo tomamos como algo que queríamos investigar, no tanto investigar qué era Facebook o cómo funcionaba Facebook, sino si era posible educar con Facebook, educar dentro de Facebook, ¿no? Y ahí se nos ocurrió que esto era una buena oportunidad. Claro, si bien los alumnos de la Universidad de Buenos Aires es una universidad pública, y es una universidad de clase media, quiere decir que cuando empezamos el experimento eran solo 80 personas, y de esas 80 personas había 40 solo dentro de Facebook. ¿Qué pasa si nosotros en vez de dar una clase como damos siempre en la clase física, una clase teórica, una clase práctica, lo que hacemos es traer a todos los alumnos y meterlo dentro de Facebook? Esa fue la hipótesis de trabajo. ¿Y qué ponían? ¿Estados? ¿Ponían ligas a sitios? ¿Qué ponían? No, nosotros lo que hicimos ahí, decidimos, bueno, porque después de todo era una cuestión más o menos académica, era una clase universitaria. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer con los alumnos dentro de Facebook? Bueno, vamos a hacer que ellos investiguen algunas propiedades de Facebook, algunas cosas que se pueden dar dentro de Facebook, como por ejemplo la identidad. ¿Cómo se crea identidad digital estando en Facebook? ¿Es lo mismo ser hombre, mujer, ser chico, ser grande, ser mexicano, ser norteamericano? No, bueno, ¿qué pasa con la creación de identidad dentro de Facebook? Y así fuimos eligiendo cinco o seis temas que tenían que ver con el corazón de Facebook. ¿Cómo se crea identidad en Facebook? ¿Cómo se da la participación en Facebook? ¿Cómo es la economía de Facebook? ¿Dónde está la plata? ¿Cómo se mantiene esto? Que no es algo que se sepa y se estudie mucho. No, y que es algo que a uno no le presta atención a eso de pronto, ¿no? Y de lo que formamos parte. Todos, y cada vez más, porque en ese momento, y te digo, éramos 100 millones de personas en Facebook, solo esto pasó hace menos, 30 meses, y ahora somos 800 millones en solo 30 meses. En Argentina y en México en esa época había 40, 30 mil personas, ahora hay entre 17 y 19 millones de personas. En el caso argentino, prácticamente, más de la mitad de los usuarios de Internet, más de la mitad de los usuarios de la población total argentina está en Facebook. Hay 40 millones, ya casi estamos, la mitad de la gente está en Facebook. Vale. Eso es siempre importante. Yo te decía, digamos la identidad, digamos la participación, estudiamos un tema muy importante que es el uso de los medios dentro de Facebook. Facebook, las fotos, los videos, el audio, la convergencia de medios, cómo la gente iba trabajando en estas cosas. Entonces, era paralelo. Había que investigar estas cuestiones, pero todo se hacía dentro de Facebook. Entonces, ¿cómo se hacía dentro de Facebook? Bueno, hicimos grupos. Yo en esa época había grupos en Facebook. Entonces, teníamos un grupo que era el grupo de participación, el grupo de identidad, el grupo de convergencia, el grupo de arquitectura. Y los alumnos, lo que hacían en esos grupos, cada uno de estos eran más o menos, primero empezaron siendo 5, 10, 15, después empezaron a ser grupos más grandes, hasta de 25, 30 personas cada grupo. Lo que hacían fundamentalmente era hacer todo investigación dentro de su grupo y a su vez dentro de este grupo más general que se llamaba Proyecto Facebook. ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Por ejemplo, ¿cómo crea uno una identidad en Facebook? Las conclusiones, que no son demasiado generalizables, porque este era un caso muy puntual, empezamos con 80 personas, terminamos con 160 ese año, después seguimos con otros proyectos, que todos usan Facebook, y no solo en la universidad, sino también en la escuela secundaria. Pero los resultados eran algunos previsibles. Por ejemplo, hacíamos pruebas, no era simplemente investigar, sino hacíamos ejercicios. Vamos a hacer una convocatoria, una marcha política, por ejemplo. Entonces hacíamos todo un desarrollo de la marcha política, y decíamos, bueno, a las 4 de la tarde, en tal esquina, en tal lugar, queremos que esté la gente. Cacerolazo. Cacerolazo. Es que la acericen ustedes, ¿no? Sí, cacerolazo, o alguna manifestación, o alguna protesta. Bueno, y de repente resultaba que te decían ahí, en el propio Facebook, vamos a ir mucho, 100 personas, o 200, o 500, y después de momento de ir iban 5 o 3. Entonces, lo que descubrías ahí, que no era ninguna novedad, pero había que comprobarlo, era que la participación política virtual es casi nula comparada con la real. El compromiso virtual es fácil, porque es un clic. El compromiso físico real implica movilizarse, implica desplazarse, implica hacer un esfuerzo, implica renunciar a otras cosas. Y en algunos casos ponerse en riesgo también, ¿no? Y también, exactamente, ponerse en riesgo. En este caso político, pero en muchos otros también, la posibilidad del riesgo, del ruido que tiene la vida real, ¿no? Exacto. Déjame hacer una pausa, Alejandro Pichitri, y regresamos para seguir platicando acerca de esto que ustedes investigaron desde Facebook y en Facebook. Vamos a una pausa y seguimos platicando con él para que nos platique ahora de la economía, de la arquitectura y de otras cosas que tienen que ver con esa red social que hoy muchos usamos. Gracias. Gracias.